Música Queridos televidentes de Frotextaña Televisión, bienvenidos a una edición más de nuestro querido programa y patrocinado por todos ustedes. Una sorpresa para esta noche es que estamos aquí en Lehman College, aquí en el Bronx, parte de nuestra casa, entonces vamos a venir a tratar de visitar a muchos artistas y ya tenemos algunos en lista que vamos a entrevistar esta noche porque es una galería de arte. La curiosidad es que muchos de ellos tienen sus exposiciones en muchas de las estaciones de trenes que han sido renovadas por, tú sabes, la MTA de toda la ciudad de Nueva York. Muchos de ellos están localizados en las estaciones de tren de aquí, del condado del Bronx y como somos del Bronx vamos a tratar de darle alegría y vamos a tener esta noche invitado a nuestro artista preferido y favorito, Daniel del Valle. Quien en unos cuantos segundos ustedes lo tendrán junto a mí para que nos explique de qué se trata todo esto, cómo comenzó, porque teníamos mucho tiempo tratando de localizarlo, se nos hizo muy difícil, pero gracias a Dios estamos aquí. Así que por favor, síntonicen, no se muevan de esos asientos que yo regreso en unos instantes. Música Esto qué va a estar para la posteridad en una de las estaciones de tren. ¿Tu nombre es? Jorge George Crespo Jorge Crespo. Este, en nombre de de Brown 223 y Televisión, pues estamos aquí visitando la, esta galería de arte y queremos, pues, a parte de felicitarte por estar, aparte de participar, por haber sido escogido tu obra en una de las estaciones de tren, pues quiero que nos hables acerca de tu trabajo, dónde queda tu estación y cuál fue el logro que obtuviste a través de esto. Bueno, la estación que me tocó se llama la estación de Freeman, el elevado número 2. Entonces, pues mi trabajo básicamente enfoca historias latinoamericanas, historias infantiles, historias para niños. Y en este caso decidí seleccionar cuatro cuentos, uno de Dominica, Puerto Rico, Perú y México. Traté de incluir diferentes secciones de Latinoamérica en mi selección. Porque ese es el tipo de personas que transitan por esa línea de... Más o menos, sí. Mi trabajo, yo soy autor, ilustrador de libros para niños y también soy cuentista. Ajá, soplamaste todo eso en... Exactamente. Entonces cuando me contactaron, pues yo pensé, no, la mejor manera de yo... ¿Cómo te digo? Diseñar mi proyecto es enfocar en lo que más me gusta, que es los cuentos y historias infantiles. Te salió muy bien. Gracias. Buenísimo. Gracias. ¿Cuánto tiempo te llevó todo esto? ¿Cuánto tiempo de espera más que todo? Bueno, el proyecto en sí ya me habían rechazado varias veces. Eso. Ya yo estaba un poquito, como te digo, este... no sé si se va a lograr, un poquito desanimado y... Pero tú sabes eso, que quien se cae quiere levantarse y sale con más fuerza. Claro, claro. Como no era la primera vez que rechazaba mi trabajo, pues ya yo estaba un poquito desanimado, pero decidí, no, quizás un... si enfoco en la cultura latina, no mi cultura, pues quizás eso le haga pensar un poco y seleccionar mi trabajo y se logró. Pues mira, diste al clavo, como decimos en el lenguaje popular allá afuera. Exactamente. Pues mira, en nombre de nuestro programa queremos felicitarte de nuevo. Muestra de ello es darte el galardón de ser uno de los artistas que ocupan este es un privilegio, ¿no? Claro, muy bien. Me imagino que son miles de artistas que trataron y lucharon y algunos no pudieron llegar. Claro. Tú llegaste, si ese es un... Esta vez sí. Esta vez sí. Y qué bueno que para siempre, porque esto va a estar, pues... Mucho, mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Pasarán generaciones, generaciones y te recordarán. Pues ya saben todas aquellas personas que andan por... utilizando el tren o que andan caminando o que viven por el área de Freeman, ya saben que aquí tenemos a otra persona que es parte de lo nuestro, nuestra comunidad latina, que está dando lo mejor de sí a través del arte que es la mejor expresión de un ser humano, ¿no? Fantástico. Y si tienes algún mensaje para nuestra teleaudiencia, las cámaras son libres para ti. Bueno, este... yo también trabajo como maestro y no, trabajo con niños, estudiantes juveniles. Y siempre trato de inculcarle, ¿no?, el trabajo, esforzarse, seguir adelante y tratar de lograr el sueño. Así es, o sea que les ayudas a ellos a lograr sus sueños. Exactamente. Bueno, imagínate qué mejor muestra que lo que tú has logrado. Me imagino que vas a estar mencionando tu ejemplo siempre y es creíble porque lo pueden ver. Si no creen, vayan a la estación de Freeman que allá ven mi pedacito de... mi creación, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias, fue encantada. Giovanna. Y por favor no se mueven esos asientos que yo regreso en un segundo. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!